La madrugada de este domingo tres hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en un bar de la alcaldía Estapalapa. Dos cuerpos fueron hallados fuera del lugar ubicado en la colonia Pueblo de Santa Cruz Medioalco, Estapalapa. Lee también, sangriento accidente vehicular en Estapalapa, cuatro jóvenes murieron el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Estapalapa 9, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego, y dio intervención a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales. La policía de investigación recaban testimonios, y analizan las imágenes de las cámaras de vigilancia para determinar quién o quiénes son los autores del crimen.